Respiré de la cuarta estación Y entendí que ya no iba a volver Hacer mi elección Sin saber Tu no tiene emoción Y el perfume de mi cabello La cuarta estación No hay perfume más perfecto Esta es una canción No hay perfume más perfecto Ya no hay perfume más perfecto No hay perfume más perfecto La cuarta estación No hay perfume más perfecto 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!